Busco una mujer que me dé su amor, que sepa querer como quiero yo Busco una mujer que me quiera como quiero yo Busco una mujer que me quiera a mi, busco una morena Busco una mujer que me quiera, hay una nena bonita Busco una mujer que me quiera a mi, busco una mujer que me dé su amor, que sepa querer como quiero yo Busco una mujer que me quiera a mi, aunque yo también pueda amarte así Busco una mujer que me dé su cariñito y que sepa que hay que hacer Con este corazoncito busco una mujer, haciéndose delicada Que no me vaya a enloquecer, por serlo se le confiara Y no importa que me dé guerra, que a veces me vuelva loco Pues no hay mujer en la tierra, que no te revuelva el coco No importa que se dedique a ver todos mis errores, si quiere que me critique Pero me dé su amor, oye, busco una mujer que me dé su amor Que sepa querer como quiero yo Busco una mujer que me quiera a mi, aunque yo también pueda amarte así Busco una mujer, juiciosa con el mergano, que cumpla con su bebé Y no me deje, me la oye, busco una mujer, astuta y bien querendona Que tenga más que ofrecer, que culpate así Y no importa si hay que aguantarse, que me complique la vida Con tal de que al acostarse, no se llegue de dormir Y no importa cuánto me diga, que soy un desordenado Si tengo al lado una amiga, lindo, sargento, graduado, oye Busco una mujer Hay una linda muchachita que me quiera como quiero yo Busco una mujer Una nena linda que me dé todo su amor Busco una mujer Que me pide, que me mime, que me quiera Busco una mujer Para amarla y para dar mi vida entera Busco una morena Que me quiera, que me quiera como quiero yo Ay, como quiero yo Busco una muchachita bien bonita y sabrosita que me dé su amor Busco una morena Busco una morena Que me cuide, que me quiera como quiero yo Una muñeca bonita Una muchachita bien bonita y sabrosita que me dé su amor Busco una linda chiquita Fue una morena Que me cuide, que me quiera como quiero yo Una morena Una muchachita bien bonita y sabrosita que me dé su amor Una chamita bonita Busco una morena Que me cuide, que me quiera como quiero yo Una muchachita bien bonita y sabrosita que me dé su amor Busco una mujer que me dé su amor, que sepa querer, como quiero yo, oh yeah Busco una mujer que me quiera a mí, que yo también pueda amarla así